Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión, un nuevo podcast, ya hace mucho que no hacía uno de estos De hecho, creo que en casi todos los podcasts, digo, hace mucho que no hago uno de estos Pero sí, hace mucho que no hago podcast Hoy, últimamente, he estado más con los tops y eso Pero bueno, en esta ocasión, este, tengo un tema de qué hablar Que es, precisamente, no es de un juego en sí Es de Pokémon, si ya vieron el título, ya saben de qué voy a hablar Y es también, más que nada específicamente, Pokémon el anime Ok, aquí está mi problema con el anime El anime de Pokémon, desde que era niño, siempre ha sido igual Es, Ash y sus amigos van en un lugar cualquiera, que de hecho no está en los juegos Y se topan con una persona random Que después conocen, bla 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 Y son amigos, llega el equipo Rocket Trata de capturar a Pikachu y al otro Pokémon de en turno Fallan, bla 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 Han sido 900 episodios Y creo que fácil, 700 han sido igual 700 o un poco menos, este, o quizás un poco más Han sido exactamente lo mismo Y llegó un momento en el que, o sea, de niño es como que Ah, sí, está entretenido Y luego creces y es como que no, ya, bye Obviamente a todos nos pasó así Este, los que crecimos con el anime de Pokémon hace 20 años Y, este, eso es algo que no ha cambiado Ah, últimamente empecé a ver, este, X y Y Y empezó, empezó bastante decente O sea, empezó muy diferente a lo que estaba acostumbrado hace 20 años de Pokémon Y me encantó Y después, como iba progresando Había episodios muy, pero muy buenos Y había más de lo mismo Encontraban a alguna persona random Llegaba el equipo Rocket El equipo Rocket es cancerígeno Es la cosa más cancerígena en la serie Y déjenme decirles por qué Porque son, aparte de que son, este, nada más para comedia Que son, ay, sí, los villanos Uy, sí, pero valen verga El equipo Rocket vale mucha, pero mucha verga Y, hay episodios en los que ellos son protagonistas Y, esos episodios son buenísimos Porque no están intentando hacer lo mismo Y, hay otros episodios, por ejemplo Uno que me llama mucho la atención Y es de X y Y Uno de los mejores episodios que he visto En todo el anime de Pokémon Y, obviamente, tengo que recalcar que esto va a ser spoilers del anime Si no han visto X y Y Y X y Y Z también Y, este, hay un episodio En el que se encuentran con un, este No sé cómo se llama el Pokémon en inglés La verdad se me olvidó Es un calamar enorme Que es, este, psíquico o algo así No me acuerdo muy bien el tipo El punto es que es un calamar enorme Y ese Pokémon es malvado O sea, no es un Pokémon Con dueño malvado No, es un Pokémon malvado Que quiere dominar al mundo Y empieza a hipnotizar gente Y es como que a la verga O sea, eso está muy bien Porque controla el equipo Rocket Y, eh, también controla los amigos de Ash Eh, y empieza así Es todo como que Oh, por Dios Hay un Pokémon malvado Que quiere dominar al mundo Esa, esa idea Es difícil que te entre en la cabeza Porque No es algo que hagan muy seguido Hay Pokémon malos Sí, pero Son malos porque Como lo dijo Ikansen Uh, hace chingo de años Son malos porque sus dueños son malos Pero este era un Pokémon malvado de verdad Y los detienen Y luego más adelante Vuelve a aparecer el mismo Pokémon calamar Con otros dos Y ya están prácticamente Con su plan para dominar el mundo Ya, o sea Se está a punto de llevar todo la verga Y llega James Con una armada de Pokémon Que se encontraron Y los detienen Y está súper vergas Está verguísima Pero Eso Eso es porque Rompen Rompen con lo de siempre El momento en el equipo Rocket Deja de Oh, vamos a hacer Pikachu Vamos a ir por Pikachu Y Oh, nos detuvieron Y salen volando Y luego en el siguiente episodio Ya están otra vez con Nash y los demás Es como que No Eso está de hueva Es Una Una hueva Y no ha cambiado eso Pero mi punto Aparte de que el equipo Rocket descansa Y que ya lo deberían quitar Hay algo que tampoco ha cambiado Lamentablemente Y este es mi tema principal La liga Pokémon Ok Los episodios de la liga Son mis favoritos Porque Es un Un leve momento En el que el equipo Rocket Le baja de huevos Está escondido Haciendo dinero De repente interrumpen Sí, pero es de que Al principio del torneo O al final Pero es un momento Bellísimo Donde hay puras peleas Donde el plot se mueve Y No hay equipo Rocket Interrumpe a cada pinche rato Aparecen Sí, pero No es Oh, me voy a seguir por Pikachu No Entonces a mi me encantan Los episodios de la liga Lo que no me gusta De la liga Es que Ash Siempre pierde Siempre pierde Cuando llegó A Canto Me acuerdo de niño Cuando llegó a Canto Más bien a la liga de Canto Porque él es de Canto Tenía su Charizard Que era un mamón Hijo de puta Que no hacía caso Y perdió por él Y a mi me dio mucho coraje De niño Porque es como que Que verga O sea, yo estaba esperando Que Ash ganara Y creo Si no mal recuerdo Charizard Fue la razón por la que perdió Porque el culero O sea, no se quiso mover Y Ahí caedó Y perdió la liga Y es como que Que mamada De niño A mi se me hizo eso Una mamada Y luego Si no mal recuerdo Entre Yoto Y Canto Era la de las Islas Naranja Que ahí fue Si no mal recuerdo Donde se gana el respeto De Charizard Y donde de hecho Queda campeón En las Islas Naranja En una liga Que no es Del juego Y que realmente Importa un mega carajo Pero es la única liga Que él ha ganado Una exclusiva del anime Y luego llega Yoto Y que Yoto Si no mal recuerdo Perdió contra un cabrón Que traía un Blaziken Super OP Y también fue como que Chingada madre Volvió a perder Ash Y eso De niño Todavía veía Después La liga joven Que ya no estaba Misty ni Brock Muchos Es fecha De que todavía Les arde el culo De que Misty y Brock Ya no están con él Bueno no Brock todavía seguía Ahora que me acuerdo Brock todavía seguía En joven Misty no Y a muchos Les ardió el culo Porque seguía May Y a mí se me hizo Como que Oh Está bien Digo Misty obviamente Es un buen personaje Pero dije Ya es hora de Un pequeño cambio Y aparte Yo El primer juego Que tuve Tuve en verdad De mis manos Fue Zafiro Entonces obviamente Fue un cambio Que yo recibí bien Obviamente El anime Sería exactamente igual Pero la liga Fue como que Oh por dios Creo que ahora Ash Va a poder lograr algo No Ash volvió a perder Contra Si no mal recuerdo No la verdad es que No me acuerdo Contra quien perdió Pero Perdió de una manera Mamastrófica Y fue como que Verga O sea Ya es joven O sea Ya no va No va a ganar Este wey nunca O que Y llegó Sino Y ahí dejé de ver el anime Porque A mi La cuarta generación Se me hace de las Más nalga Que existe Muy muy olvidable Y aparentemente El anime Fue Hay muchos He visto opiniones Muchos dicen que es un asco Muchos dicen que es el mejor Pero que O sea Hay muchas mamadas Y la más grande mamada Es la liga El campeón de esa liga Tiene un equipo Lleno de legendarios Si no mal recuerdo Tiene a Darkrai Y a Latios Y a RegiAce Creo No me acuerdo Pero tiene legendarios En el equipo Y es como que A ver No 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 A ver Espérate ¿Cómo es posible Que este cabrón de la nada Tenga un equipo Lleno de legendarios? Eso no tiene sentido Ok En el juego Podría tener sentido Pero En el anime Eso no tiene ninguna Puta pizca de sentido Porque se supone que son Tan pinche legendarios Que ni en el Pokédex salen Es una estupidez No sé cómo fue que El vato Terminó con tantos legendarios Pero fue una mamada Y Ash perdió Ahí sí fue como que Me vale madre La verdad es que Alguien con un equipo Lleno de legendarios Era obvio que iba a ganar Pero yo no lo vi Y también es como que En ese tiempo Sí fue como que Ok volvió a perder Pero ¿Por qué sigue perdiendo Ash? O sea ¿Por qué este puñetas Nunca puede ganar? Entonces Escuché Esta razón Que la razón Por la que Ash Nunca gana Es Son dos La primera Que enseñarle Una lección a los niños Porque obviamente Pokémon es un anime Para niños Este Que para enseñarles Que si pierdes Puedes volverlo a intentar Que no te rindas De tus sueños Bla 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 Una lección muy buena ¿No? Y la otra Es que Aparentemente La gente piensa No sé por qué Que si Ash queda campeón En alguna liga Es el fin del anime Si Ash Gana algo Ya Pum Se acabó No puede seguir el anime Porque Ash ganó Y esa es una Esa no creo que sea Una razón oficial Pero es una razón Estupidísima Porque hay personajes Hay protagonistas En otros animes Que ganan cosas Y sus aventuras Siguen Ash quiere ser Un maestro Pokémon ¿Por qué su viaje Terminaría siendo Un campeón de la liga? Si eso sería Como que el inicio De su viaje Entonces Cuando sí No fue como que ¿Por qué este güey No gana? O sea Ok Quieren enseñarle A los niños eso Pero Ya O sea Es la cuarta liga ¿No? Luego llegó La La Serie de Unova Que aparentemente Eso sí es un anime Es la peor De toda la serie Lo que es triste Porque Black and White Tiene una historia Que a mí me encanta O sea Black and White Es mi juego favorito Y no supieron Aprovechar bien la historia Y hicieron una mega cagada Aparentemente Yo no la vi Vi un Creo que vi Solo uno o dos episodios Que fue donde salía El Silan Creo que se llama El líder de gimnasio Y fue como que No, ¿sabes qué? No, a la verga Esto es una mierda Y He visto opiniones Son gran mayoría Es casi un anime Que la quinta Es la peor The Best Wishes Creo que se llama Y también Volvió a perder Volvió a perder la liga Y En el momento En el que Best Wishes llegó Era como que Ya muchos Muchos de los que empezamos A ver el anime Al inicio Se desconectaron Completamente del anime Porque era una mierda Y luego Llegó X y Y Y muchos de los fans Viejos Regresamos Porque La animación Se ve Hermosa Comparas la animación De X y Y Con la del primero Es bellísima Y las peleas Se ven muy Muy geniales Claro Todavía siguen con Oh, equipo Rocket Bla, bla, bla Pero entre esa mierda Hay joyas Hay episodios Buenísimos Ha habido episodios Que me han sacado lágrimas De lo bueno que están Y eso era algo Que desde la primera temporada No pasaba Entonces Le gané mucho respeto A X y Y Y XYZ También está buenísimo Es O sea Obviamente es como que Continuación de X y Y Pero Sigue ese Ese tren No es buenísimo Y Ash De alguna manera Se volvió competente Ash Tiene buen equipo Y los evolucionó A todos Al menos A los que podía A Pikachu Obviamente no puede Y a Hawlucha Tampoco Pero Tiene un Gudra Tiene un Talonflame Tiene un Greninja Tiene un A ver Ya mencioné Hawlucha Ay me está faltando Uno A Neuburn Creo que se llama O sea Tiene un equipo Bueno Quizás No llamaría Un equipo Super competitivo Pero Tiene un equipo Bueno Y Había hecho Ha hecho Cosas en el anime Increíbles Ha hecho cosas Muy chidas No ha valido Tanta verga ¿No? Entonces Luego llega La liga Que es cuando Oh por dios Este Ya Cuando empezó la liga Yo obviamente estaba esperando Que perdiera Ash Pero Siguió peleando Muy vergas Muy chido Las peleas eran épicas La semifinal Oh por dios La semifinal Fue de lo mejor La animación En la semifinal De mis peleas favoritas De todo el anime Estuvo increíble O sea Ni siquiera Y lo puse en twitter Es triste Que esa pelea Ha sido De las mejores Que he visto Y ha Se ha empinado Literalmente Toda la temporada De Dragon Ball Super Porque es una mierda Pero ahorita no voy a hablar De Dragon Ball Este Ahí está mi punto Ash se Llegó O sea Llegó a la semifinal Creo que era la primera vez Si Es la primera vez Porque creo que lo más Que ha llegado Es al top 4 Al menos hasta Kalos Porque llegó a la semifinal Y ganó Ganó la semifinal Y es como que ya estaba En la final Había llegado Contra Alan Alan Para los que no sepan Alan es de unos Ovas De la mega evolución Donde él quiere probar Que su mega Charizard X Es la mega verga O sea Y Alan es un muy buen personaje Es muy verga Si todo lo que ustedes quieran Y luego lo metieron al anime Porque pegó El cabrón Y Entre esos episodios Ash adquiere una rivalidad Con él Pero una rivalidad buena ¿No? El problema es que En las veces que él peleaba Más o menos como que iba a ganar Pero perdía Porque no controlaba bien A su Greninja Que tenía una transformación Que ustedes ya conocerán Que es Ash Greninja No la dominaba bien Y perdió muchas veces Entonces Este era el momento decisivo Era la pelea final Contra él O sea Por fin iban a terminar Una pelea Y que mejor forma Que Ash ganara No solo le ganara A este rival Con el que no había podido Terminar una pelea Sino que demostrara El poder de su De su Greninja Y encima Que pudiera ganar Una liga Después de 20 años Pero TV Tokio En su enorme E infinita Inteligencia Lo hicieron perder Otra vez Luego de 20 años Esperando que Ash Ganara Una puta liga Perdió Y perdió De una manera Más patética Que he visto Él tenía Su Greninja Máximo poder Se supone que ese poder Sobrepasa la mega evolución O sea No tenía desventaja Iba contra Charizard X Que es Dragón Fuego Pero que ya estaba Debilitado Tenía toda la ventaja Ash No había manera En la que él pudiera perder Incluso Sacó un pinche Shuriken de fuego Mamastrófico Enorme Que no había salido En ninguna pelea Del anime O sea Ese momento Era como que Yo tenía O sea Yo estaba Con los brazos arriba Estaba emocionado Ash iba a ganar Y entonces Vi que Charizard Movió la pierna No se cayó Y dije No mames Ash va a perder Y perdió Ahora No entiendo Y el internet Explotó Explotó de coraje Todos Estaban Encabronados Porque todo lo que había Pasado en el anime De X y Y Ya no tenía importancia Todo ese desarrollo Todo ese Esos momentos En los que Ash Dominó ese poder Todo lo que Ash Batalló Vale verga Porque perdió O sea Todo ese esfuerzo Valió cabeza Porque Ash Nuevamente Perdió Por sexta vez En una liga Luego de 20 años Volvió a perder ¿Por qué? Porque hoy Hay que enseñarle A los niños Que tienen que ser Buenos perdedores Y no mames Han pasado 20 años Los niños A los que le intentabas Enseñar eso Ya crecieron Y están encabronadísimos Porque este puñetas No gana Y los niños Que ahorita Están viendo el anime Quizás en 20 años Si es que El anime dura tanto Y oh por dios Que si es posible Que dure tanto tiempo Porque les encanta Exprimir el dinero Ay va a seguir siendo Un perdedor O sea Todos los niños Van a crecer Viendo este puñetas Perder La lección Que están tratando De dar Ay si Que hay que ser Buen perdedor Se pierde Cuando este imbécil Ya perdió 6 veces Por tantos años Aquí la lección Que nos está dando TV Tokyo Es que Por más que te esfuerces En algún momento Va a haber alguien Mejor que tú Y vas a valer cabeza Esa es la verdadera lección Que TV Tokyo Nos está dando No solo a los niños A nosotros los que crecimos Con ese anime Que por cierto Volvimos Vi mucha gente Que Volvió a ver el anime Después de haber Dejado de verlo Desde joven O desde Sino Incluso hay gente Que dejó de ver Desde Yoto Y regresó a ver X y Y Les gustó Y lo dejaron O sea Lo dejaron de ver Porque Ash Vuelve a perder Y todo Pierde sentido En serio Es Es la peor De las cosas Que han hecho Mucha gente Esperaba que el equipo Flair Fuera a interferir Con la liga A mi si me hubiera He hecho una escupida En la cara Eso Que no solo Interrumpieran Sino que no Dejaran ganar a nadie Y que Ash No pudiera reclamar Ese trono Pero fue Todavía peor Verlo perder Por sexta vez De verdad Se me rompió El corazón Me hizo enojar Mucha gente Ha mostrado Su coraje Por este final Tan patético O sea Él tenía Todas las de ganar Y perdió De una manera Estupidísima De verdad No merecía perder Muchos dicen De que Ay que importa Que tenía ventaja No se que Este la lección Que nos quieren dar No No Esas son mamadas 20 años Ponte a pensar Han sido 20 años Claro que da coraje Claro que la gente Se va a enojar Y yo también Estoy encabronadísimo Y por eso hice Este podcast Porque El anime de Pokémon Es una mierda La verdad O sea De niño Si estaba bueno De hecho lo reví Hay estupideces Increíbles O sea La verdad es que Hay momentos en los que La nostalgia si te ciega La verdad Hay buenos episodios Del anime Al principio Pero la verdad Es que también La mayoría es pura mierda Es puro equipo Rocket Va a interrumpir Y No De verdad Es una mierda El anime de Pokémon Es una mierda Nada lo va a salvar O sea Ya ahorita lo que sigue Ay si Sale Sigarde Uy 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 Hay que detener al equipo Flare Ok quizás vaya a estar chido Porque el equipo Rocket No va a tener Tiempo para interrumpir Cuando el mundo Se está yendo a la mierda Pero El problema aquí es Que Sigue a Lola Y a Lola No tiene una liga como tal Ok Quizás sea un poco pronto Decir eso Pero Están los ¿Cómo se llaman? Los retos de la isla Que no son gimnasios O sea Creo que Quizás sea muy pronto Decir que no hay una liga establecida Pero Es la pinta que nos están dando Y si de verdad No hay una liga No va a haber una séptima oportunidad Pronto para Ash Quizás tengamos que esperar Otros 10 años A ver a este cabrón Llegar a otra liga Y a ver Si por fin Pincha TV Tokio Se decide a darle Una liga a este cabrón Ay pero ganó Las Islas Naranjas Vale verga Las Islas Naranjas Era otro pedo Al Chile Era una mamada Y lo que me da más coraje Es que este cabrón Se va a deshacer de Greninja Y eso Eso me da más coraje Porque Todo el punto De X y Y Fue el Este Este momento emocional En el que Greninja y Ash O sea Son tan unidos Que llegan a una evolución Que nadie más Es posible de hacer Y lo va a dejar Con Oak Estoy segurísimo Que ese va a ser el caso Me voy a sorprender Muchísimo Si en Sonny Moon Ash trae a Pikachu Y a Greninja con él Porque no lo creo Y entonces Se pierde todo el sentido De X y Y No tiene nada De sentido Ay Soy unido con Greninja Y otra evolución Super verga Si lo vas a volver a dejar En la PC Ahí se pierde todo el sentido Y la verdad es que estoy Muy Muy decepcionado Estoy seguro que Muchos de ustedes Que me están escuchando También Probablemente se enojaron O sea Les rompió el corazón En mil pedacitos Si son niños Acostúmbrense Así va a ser Porque ya van 20 años Y el puñeto No logra dar una Y La verdad es que Ni siquiera Me voy a molestar En ver Sonny Moon La verdad es que Tendrían Que dejar al equipo Rocket Para hacerme Ver otra vez Sonny Moon O De hecho Ya estaba viendo X y Y Iba en el episodio 56 Y obviamente Vi toda la liga Este O sea Me salté varios episodios Obviamente Pero quería como que Oh por Dios Estoy super hypeado Quiero ver Este El progreso de Ash Pero Ya vale madre Ya no voy a ver la serie Porque Ahora que sé que perdió Sé que nada importa Ya nada del anime Va a importar Porque Se fue todo al carajo Ash pierde Es el mayor spoiler Que te pueden dar De la serie Y Por más que veas A Ash esforzarse En esos episodios Siempre va a estar en tu cabeza Este wey va a perder Este wey va a valer cabeza Y Ya O sea Ahí se perdió Todo el chiste de ver anime Y Este es Mi Rant Mi queja Sobre el anime de Pokémon Sé que no Obviamente No es Yo no soy su Su público meta Pero Yo crecí con Pokémon Yo crecí con el anime de Pokémon Y esto es Muy decepcionante Y estoy seguro que Incluso a los niños Les debió haber decepcionado Ver a Ash perder al final Después de llegar a la final Y eso es lo que me da más coraje Que llegó a la final Y nada más a perder Pero bueno Así se deben sentir Los fanáticos del fútbol Al chile Pero bueno Esto ha sido todo No creo volver a hablar de anime Este Es muy raro Que yo lo haga Pero Si la verdad es que Si están viendo Ahorita X y Y La verdad es que Bueno Ya deben saber Que Ash pierde Y Compártanme su opinión La verdad es que si quiero saber Este Cuanto se decepcionaron O su punto de vista La verdad es que si Me gustaría platicar Con ustedes Ahí déjenlo en los comentarios O mándenme un tweet Y Nos estaríamos viendo entonces En el próximo podcast Bye